¿Quién es? El cabezón, perdió por contrabando en Asunción Y en la prisión, estuvo del 70 hasta hoy La G a Manamara, por el túnel del tiempo pasó Él se peinó, y el afro y la solapa crecieron I got to stay by Stay by Stay by I got to stay by El cabezón, entró a Manamara y se tardó Mi nombre es Ray, le dijo a él un viejo admirador Se encerraron en el baño, y el barman llamó al batallón Él se peinó, y el afro y la solapa duplicó I got to stay by Stay by Stay by I got to stay by El cabezón, al medio de la pista encaró Y Manamara estalló, con el nuevo paso cabezón Como un rayo desde el cielo, la bola espejada cayó Y Manamara lloró, y el bronce lo inmortalizó I got to stay by Stay by Stay by Stay by I got to stay by Stay by Stay by Stay by I got to say goodbye